Peso Pluma guarda un gran secreto. El cantante de 23 años, Hassan Emilio Caban de Laija, o mejor conocido como Peso Pluma, tiene una historia que muy pocos conocen, y es que se dice que una de las razones por las cuales se hizo famoso en tan poco tiempo fue por sus polémicas por tener contactos con los malos. Sabemos que los famosos corridos tumbados en ocasiones son dedicados a los altos mandos de los negocios ilícitos y probablemente de los más peligrosos en todo México. Pero pensamos que como cualquier otro artista, siempre le buscarán polémicas y controversias a este famoso cantante. También se dice que por ahí su abuelo tiene una relación con los negocios ilícitos, pues el señor y abuelo de Peso Pluma pudo haber sido nada más y nada menos que Pedro Eleodoro Cazares Laija, o mejor conocido como el Kulichi, quien tuvo vínculos con los negocios anteriormente mencionados. Cabe mencionar que no se sabe mucho de la vida personal del artista, y solo se nos ha hecho saber por medio de sus historias de Instagram que hagamos caso omiso a los rumores y que no les gusta haberse involucrado en los chismes a Peso Pluma. Así que, queremos saber tú qué opinas. ¿Realmente crees que Peso Pluma tenga alguna relación con esto? ¿O crees que es otra historia como la típica de que nuestro abuelito se peleó en el cerro con el diablo y le ganó? Déjanos acá abajo tus comentarios. Y si eres fan de Peso Pluma, déjanos también saber qué piensas. Mi nombre es Jebe y síguenos en La Verdad Noticias.